¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla del pacto? La explicación más fácil de este tipo de pacto bíblico es el establecimiento legal de una relación entre Dios y su pueblo. Es Dios quien dice, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Más allá de esto, podemos ver que se usaban pactos escritos entre otros pueblos del mundo antiguo, a menudo entre los dirigentes y sus vasallos. Esta semana veremos el pacto que los israelitas renovaron con Dios en Emías 10 y también analizaremos información general sobre la historia y la importancia de hacer pactos en la Biblia. Esto es Escuela Sabática Universitaria. Agradecemos que nos sigan acompañando en este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Vamos a comenzar con una oración. ¿Les parece? María Paula, ¿nos puedes ayudar, por favor? Claro que sí. Oremos. Querido Padre, agradecemos tu compañía y tu bendición en este día. Queremos invitarte a que estés con nosotros, que puedas dirigir nuestros pensamientos hacia tu palabra y que puedas ayudarnos a entender lo que deseas que aprendamos. Dios, guíanos a nosotros y guía también a las personas que nos observan desde sus hogares. Todo esto lo queremos agradecer y pedir en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, esta semana estuvimos hablando de algo muy especial, un tema muy bonito. La palabra pacto. Cuando yo les digo pacto, ¿qué se les viene a la mente? Bueno, un pacto es, en cierta medida, un acuerdo, una promesa que se hace entre dos partes para sacar beneficio uno del otro o ambas. Para mí es como un compromiso entre diferentes personas. A mí me recuerda a un acuerdo legal, ¿sí? Como cuando uno vende o compra alguna cosa. Fíjense, la Real Academia de la Lengua Española nos lo define de esta forma. Un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Bueno, si tomamos la definición de la Real Academia, ¿cuáles son las condiciones que podríamos ver en este pacto? Las condiciones que nosotros tenemos que cumplir. En este pacto que Dios ha hecho con nosotros. Las condiciones que nosotros tenemos que cumplir. Si revisamos un poco históricamente, porque el pacto que Dios establece con la humanidad siempre es el mismo, se le llama de diferentes maneras, pero siempre es el mismo pacto, son las mismas condiciones. Y si lo revisamos desde el primer pacto hecho con Adán, después con Noé, con Abraham, con Moisés, hay una característica que se repite una y otra vez en cada uno de estos. Es que Dios lo promete todo y a cambio solo pide muy poco. De hecho, podríamos decir que para lo que Dios es, pide casi a cambio la nada. Porque pide la lealtad de un humano prácticamente insignificante. Por ejemplo, cuando establece el pacto con Noé, cuando uno pone el arco al final del diluvio, el arco de colores, Dios establece su pacto diciendo que nunca más volverá a inundar el mundo con agua. Y la condición que le establece a Noé es, multiplícate. Es como, bueno, yo voy a cumplir eso siempre y cuando tú te multipliques. Y pues para Noé, pues eso no podría ser como algo muy difícil de cumplir. Entonces, siempre, algo que me agrada mucho de los pactos que Dios, o del pacto que mantiene Dios con la humanidad, es que se pone en toda disposición de darnos todo. ¿Estemos nosotros cumpliendo fielmente o no? Su bondad me parece infinita, ¿no? Nos ofrece, como decíais ahí, nos ofrece todo, todo lo que tiene a su disposición. Y lo que nos pide, de hecho, son cosas que también nos favorecen a nosotros. O sea, nos pide que obedezcamos su ley. Su ley está hecha para poder darnos bienestar, para ayudar a otros, para poder ser felices, para vivir una vida plena. Y de todas formas, él no se beneficia de eso. O sea, no gana algo. En este contrato, quien termina ganando somos nosotros. Y de todas formas, creo que no hay nada que podamos darle a Dios que él ya no tenga. Así es. De hecho, de él es todo y él es el creador del universo. ¿Qué le podemos dar nosotros a él? Más que su humilde opinión, yo diría que la lealtad. La lealtad. De hecho, por ejemplo, cuando Salomón en Reyes quiere renovar una vez más el pacto, se ha vuelto a construir el templo y quiere renovar una vez más el pacto, precisamente como decía Anita, Salomón recuerda, bueno, nosotros hemos venido aquí y de lo recibido de tu mano es que te damos. Así es. Fíjense, en Neemías 10, en el versículo 1 dice, los que firmaron fueron Neemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Jeremías, Pasur, Amarías. Nos da una lista de muchas personas que firmaron, literalmente, firmaron un pacto. Lo que yo pienso, ¿por qué era importante que firmaran este pacto? Pues, a lo largo de la historia, las costumbres han cambiado, y los pactos cambiaban la forma de cómo uno declaraba que iba a cumplir su promesa. ¿Cómo era la manera de firmarse en ese tiempo? Por ejemplo, regresando un poquito, durante la época de Moisés, por ejemplo, se trataba de firmarlo con una cena. Y, de hecho, me gustaría invitar a nuestros espectadores que visitemos el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 24, versículo 9 al 11. Dice que Moisés, el líder en aquel momento del pueblo, Aarón, el sacerdote, Nadab y Abiú, que en ese momento también eran sacerdotes, y 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel, y había debajo de él un embaldosado de zafiro, una plataforma de zafiro, y vieron a Dios y comieron y bebieron, termina el versículo 11. Esto es muy interesante porque no quiere decir que Dios y estas 70 y tantas personas se sentaron y cenaron cómodamente. No, esto tiene un significado más allá. En la antigüedad se acostumbraba a poner un poco de sangre en la comida, para que así yo iba a comer de tu sangre y tú ibas a comer de mi sangre. Entonces, tú formabas parte ahora de mi familia y yo sería ahora parte de tu familia. Compartiríamos un vínculo de sangre que nos forzaría a no romper nuestra promesa. Yo también había leído en una ocasión que bebían su propia sangre del otro. Se cortaban tan bien y como que se lo tomaban. O sea, diciendo, estás dando sangre por sangre. O sea, esto es real y si te cumples, pues, es ahora o nunca, pues. De hecho, esta misma imagen de un Dios sentándose a cenar con las personas que firman un pacto, se repite en un versículo que es muy famoso dentro de la quisierendad, Apocalipsis 3.20. Dice que Dios está a la puerta y llama, pero no llama tocando la puerta así silenciosamente. Llama a golpes, a gritos, suplicando que le abran la puerta. ¿Con qué motivo? Él dice, si alguno oye mi voz y abre esa puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está deseoso, tiene ganas de firmar un pacto con nosotros porque, como decías, en ese pacto somos los únicos que nos beneficiamos. Dios siempre da el primer paso. Exactamente. O sea, para que nosotros sigamos. O sea, es lo más increíble. Sí. ¿Cuál era la intención de Dios al hacer este pacto desde un principio? ¿Cuál era la intención de Dios y la intención del pueblo al renovarlo? Yo pienso que la intención que tenía Dios al hacer esto es poder no solamente beneficiar al pueblo, sino que este pueblo pudiera ser una luz y pudiera demostrar el amor de Dios hacia el resto del mundo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de restaurar una relación que había estado rota desde el inicio. Sí, desde el inicio del mundo. Sabemos que Dios creó a Adán y Eva y que cuando pecaron se rompió esa relación. Y que la forma de poder restaurar eso era mostrando el amor de Dios con cada una de las cosas que fueron sucediendo más adelante. Y por eso pienso yo que era tan importante que se pudiera cumplir ese pacto. Yo también siento que el propósito era que se distinguieran de otros pueblos como nación santa, diferente, que dieran testimonio a los demás, que se destacaran delante de todos. De hecho, si leemos el contenido del pacto en Neemías 10, del 28 en adelante, vemos que hay al menos tres cosas que para mí destacan de lo que se comprometieron a hacer. Número uno dice que en el versículo 29 que se comprometieron a guardar y cumplir los mandamientos de Dios, pero hacen incluso un énfasis extra en el siguiente versículo, en el 31. Aparte de que se comprometieron a guardar los mandamientos, reglas y estatutos, hicieron un énfasis especial en el día sábado. Se comprometieron a guardar el descanso de Dios de la manera correcta, de la manera en que se planeó que se iba a guardar. Y por último, y también me parece muy loable, que se iban a comprometer a ayudar a los más necesitados, a cesar de una vez y por todas toda esa opresión que había sentido el pueblo más necesitado. Otra cosa a la que se comprometieron y lo menciona es que no se iban a mezclar con otros pueblos, iban a permanecer limpios y puros. Y eso es muy importante, es lo que estaba mencionando también, Anita, poder dar esa luz hacia el resto del mundo. Esto que dices tú, fíjense, en el cuarto día, perdón, en el séptimo día, era un descanso especial, era un descanso. De hecho, el día sábado es el único día que tiene su nombre desde la Biblia, el Shabbat, que literalmente significa descanso. Una relación con Dios, ayudar a sus prójimos, un amor hacia los necesitados. Y el no mezclarse con otros pueblos iba más allá simplemente de algo religioso. Los otros pueblos tenían prácticas de culto, prácticas morales, prácticas sexuales muy diferentes al pueblo. De hecho, el pacto que hizo Dios con Abraham de la circuncisión se ha demostrado actualmente que existe un riesgo menor incluso de infecciones para los hombres y para las parejas de hombres circuncidados. Todo eso es para el cuidado de su propio cuerpo. Era lo que Dios quería. Dios quería el bien para su pueblo. De hecho, cuando Jesús, eso me recuerda, cuando Jesús estaba en la última cena con sus amigos, el evangelista Juan recuerda que Jesús dijo algo que al menos a mí me parece que cautivó bastante la mente del joven Juan. Porque entre las cosas que Jesús les estaba diciendo, les dijo que ellos serían aborrecidos por el mundo. Pero había una razón para ello. Porque ellos estaban en el mundo, pero no eran de este mundo. Y por lo tanto no tenían que tener las mismas prácticas y costumbres del mundo. Esa es, como decirlo, la explicación del por qué tenían que estar separados en el mundo en ese sentido, me parece. Les voy a invitar a leer rápidamente Josué 24, 15. Dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Y una pregunta para nuestro experto. ¿Por qué es importante y cómo podemos aplicar esto en nuestra vida cotidiana? En el estudio de hoy, quiero invitarles a que reflexionemos en las palabras memorables de Josué, del capítulo 24, el versículo 15. Donde se nos recuerda que Dios es un Dios de palabra. Dios es un Dios de pacto. Por lo tanto, los hijos de Dios deberían de ser, de igual forma, hombres y mujeres que hagan un pacto con Dios. Dios lo hizo con Adán, Dios lo hizo con Noé, lo hizo con Abram, lo hizo con Moisés. Y Él desea hacerlo también con nosotros. ¿Por qué? Porque un pacto nos invita a la santificación. Nos invita también a la reconciliación. Nos invita hacia la misión y nos invita a la justificación. ¿Por qué? Porque tanto a nivel personal como a nivel familiar, es muy favorable hacer un pacto con Dios, un compromiso con Dios. Dios, a pesar de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, Él puede seguir manteniendo su compromiso con nosotros todo el tiempo. Mucho más si nosotros podemos mantenernos cumpliendo con lo que nosotros hemos conocido, con lo que nosotros hemos entendido, con lo que nosotros nos hemos comprometido. Aún si llegásemos a faltar, la palabra de Dios nos dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no te equivoques. Pero si acaso te equivocas, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Dios permita que esta semana, este estudio, nos invite a comprometernos y al mismo tiempo nos mantengamos en este compromiso. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a nuestro experto por su amable interpretación, su amable respuesta. ¿Y qué es lo que ustedes piensan? Yo les voy a preguntar, hemos estudiado el pacto. Ese pacto se nos comenta que tiene cierta estructura. Se nos dice que primero hay un prólogo, o sea, las personas, las dos partes se presentan. Yo soy fulanito de tal, yo soy fulanito de tal. Bueno, se presentan, dan una reseña histórica, se dicen las cláusulas, las condiciones, las leyes. Después viene lo que, si cumples esto vas a tener esto, si no lo cumples vas a tener esto. Y por último, lo podemos decir, una despedida. ¿Cómo lo pueden ver esto a la luz del pacto que estuvimos estudiando esta semana? Pienso que tiene parte, o sea, esta estructura quizás no es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero parece que en los tiempos antiguos esa era la estructura que tenían cualquier otro pacto, ¿no? Los pactos entre humanos. Y para ellos quizás era lo más natural hacerlo de esta forma. Y si nosotros vemos los pactos que se han hecho a lo largo de la Biblia y que Dios ha hecho con su pueblo, generalmente tienen esta misma estructura y eso nos indica que Dios intenta comunicarse más o menos con el mismo lenguaje que nosotros nos comunicamos. Y pienso que eso es algo muy bonito porque nos dice que Dios se interesa por hacernos entender de una forma que a nosotros se nos pueda hacer sencillo. Así es. De hecho, a lo largo, como decías, a lo largo de la historia, dependiendo de la cultura y de la parte del mundo y del momento histórico, es que Dios se presentaba bajo una forma o bajo otra. En un claro ejemplo de querer alcanzar de la mejor manera a la humanidad. Esto se nota muchísimo, por ejemplo, en las profecías que se relatan, en las imágenes que ven los profetas, eran imágenes a los que ellos estaban acostumbrados. Y entonces para ellos resultaba lo más natural del mundo. Por eso quizás cuando nosotros leemos esas profecías se nos hace un poco extraño porque no crecimos en Palestina del siglo III antes de Cristo. Entonces, pero para ellos eran cosas, como decías, de todos los días. Si alguien quería vender un caballo o algo, conservaron exactamente la misma estructura. Tienes razón. Puede que ahora, digamos, cuando se va a hacer un contrato, probablemente si el libro de Neemías se hubiera escrito en este año, en estos tiempos, mencionarían que trajeran a un notario público, que trajera y se haría el protocolo como ahora se hace. Lo bueno que es así, que no es una aplicación, ¿no? Porque si pone aceptas términos y condiciones, sí. ¿Y cuáles fueron esos términos y condiciones? Nadie sucede. ¿Quién sabe? Pero yo no acepté. Fíjense, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Ellos firmaron porque ellos conocían. Yo creo que al momento de firmar algo, algo tan fuerte, no precisamente llega alguien y te dice, fírmame esto. Espérate, ¿qué es? No, fírmalo, fírmalo. No lo puedes leer, no lo puedes ver. Y tú no sabes si le estás dejando tus posesiones, si le estás dejando tus cuentas de banco, si le estás dejando tu casa. Ellos tenían que conocer lo que decía ese pacto. La importancia, ¿por qué es tan importante conocer este pacto? Pienso que ellos ya se habían dado cuenta, si recordamos en el momento en el que se encontraban y que realizaron este pacto en Nehemias, tenemos que volver a pensar que ellos estaban saliendo de un exilio, o sea, se los habían llevado, porque habían desobedecido este mismo pacto. O sea, el pueblo en general había desobedecido el pacto y el castigo había sido salir, ¿no? Entonces vuelven y se dan cuenta de todas las cosas que han pasado a lo largo de la historia, de lo mucho que han sufrido, de las cosas que pudieron quizás haber tenido si hubieran obedecido el pacto. Entonces, repasando y viendo en estudios anteriores que después de estudiar el pacto, el contrato, se dieron cuenta que lo mejor para ellos era seguir teniendo parte en ese contrato. Y si no lo hacían, les iba a ir muy mal. Y no solamente pienso que el problema era no hacerlo por miedo a las consecuencias, sino hacerlo por el bien que les causaba. Sí, en sí yo siento que los israelitas tuvieron un giro de 80 grados, porque empezaron con regocijo, lamento, y ahora se comprometen. No que anteriormente hacían todo lo contrario. Ah, sí, vamos a seguir tu ley. De repente, ay, falla y vuelven a fallar. Y hasta el final se lamentan. Pero ahorita, primero reconocen a Dios, se regocijan, lamentan su pecado, y se comprometen. Fue todo un giro completamente. Como cuando se dieron los 10 mandamientos. Apenas Moisés estaba bajando de la montaña. El pueblo ya había hecho su becerro, ya estaban rindiéndole culto. Muchas veces el pueblo de Israel tardó más en comprometerse que en romper su parte del convenio, digámoslo así. ¿Por qué más creen que era importante que el pueblo se acordara de ese pacto? De hecho, en la fórmula que se establece para aquella época, a mí me llama mucho la atención que siempre se comienza invocando o recordando quién es el que está estableciendo el pacto. O sea, no pone... Bueno, el pueblo de Israel se compromete... No, no, no. Comienza con el Dios todopoderoso... Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Que te sacó de la tierra de Egipto. Ese Dios que siempre te ha acompañado, esa nube que estuvo... Siempre se comienza recordando que hay garantía de que lo que está se va a cumplir, porque hay un Dios detrás de eso, un Dios que a través de las eras, a través de la historia, ha cumplido cada vez, una y otra vez, a pesar de nuestra falla. Que siempre ha sido fiel, a pesar de todos los años que... Exactamente. ...quebrantamos la ley. Yo pienso que, bueno, en mi opinión, algo por lo importante que era recordar el pacto era porque ese pacto incluye promesas. Promesas que Dios le estuvo dando al pueblo de Israel, promesas que llegan hasta el día de hoy, promesas que están a nuestro alcance. Probablemente el pueblo de Israel se había olvidado de esas promesas. Y es algo que nos puede pasar hoy en día. Nos olvidamos de las promesas y es muy fácil caer en desesperación, caer en... pues... en dudas, porque nos olvidamos de las promesas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Si leemos en Neemías 10, ya les digo en qué versículo, en el 10-29, nos damos cuenta que mencionan, o sea, lo que estaban prometiendo es que ellos iban a seguir, iban a jurar que iban a andar en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y a eso se refería no solamente a los 10 mandamientos. Si nos recordamos lo que hemos estado estudiando en estudios previos, valga la redundancia, nos recordamos que estudiaron toda la Torah, estudiaron toda la historia con todos los mandatos y todas las cosas que Dios deseaba para ellos. Entonces, esto nos recuerda la importancia que esto tiene. No es algo que solamente es puntual, ¿no? Tienes que hacer esto, esto, esto y esto, sino que es aún mayor. Es lo que Dios desea para nosotros desde... incluso antes de que nos diera escrito en dos tablas de piedra lo que deseaba para nosotros. Y claro está que las promesas no solo vinieron de parte de Dios, ellos también se comprometieron. Porque como vimos al principio del estudio, el pacto, dos partes se comprometen. Y las condiciones, lo que ellos iban a hacer para guardar este pacto, era una verdadera observancia del sábado. Nada de bodas con cananeos, nada de bodas con la gente que estaba alrededor. Cancelación de la deuda, ya no se iban, como lo vimos en estudios pasados, ya no se iban a cobrar con intereses. Esclavos. Ya no iban a haber esclavos. Y número cuatro, un apoyo económico para el templo. Para terminar, ¿por qué era tan importante el templo? Es que era el centro del pueblo judío. Ahí se reunía todo. Ahí la tía, ese era el pulso de lo que ellos vivían. Pienso que era la importancia de poder recordar que ellos deseaban que el centro del pueblo fuera Dios. ¿Sí? Es que también, ay, disculpa, dependían de mucha gente, el santuario, dependía de mucha gente. Y si no tenían, o sea, ellos también no tenían rebaños, no tenían comercios. Ellos, su trabajo era ayudar al templo. Entonces, ¿cómo se iban a mantener ellos si estaban dedicados al templo? Por eso también los diezmos y ofrendas son para eso. De hecho, parte del pacto era que se recogerían diezmos y ofrendas para darlos y mantenerlos en la casa de Dios y que de ahí se sustentase. De hecho, desde tiempos de Moisés, cuando se establece por primera vez el tabernáculo, Dios decide que el tabernáculo va a estar en el centro de todas las doce tribus, de las carpas y las viviendas, va a estar allí en el centro. ¿Por qué? Como recordatorio de que Dios debe ser el centro de nuestra vida. En base a Él, deben girar nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Si voy a ir acá, si voy a ir allá. Me recuerda mucho, que por ejemplo, cuando un mexicano tiene una entrevista en el extranjero, le preguntan, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Es cultural casi, que metamos a Dios en nuestras decisiones. Pero en realidad, ¿lo metemos en nuestras decisiones? ¿En realidad gira en torno a Él nuestra vida? ¿En realidad sí lo consultamos cada vez que vamos a hacer un plan? Otra cosa es que lo que se deseaba ahí era que Dios viviera en medio de su pueblo. Por eso es que Dios decidió que fuera ahí. Y creo que eso nos involucra a nosotros también, de poder permitir que Dios viva como el centro de nuestra vida. Era un simbolismo muy grande, porque recordemos que, si bien el arca del pacto ya no estaba entre el pueblo, sino que había sido escondida muchos años antes, aún el templo conservaba ese simbolismo para las personas, para los que llegaban. Los judíos, el templo era lo máximo. ¿Por qué? Porque ellos sentían que ahí estaba la presencia de Dios y por eso estaba en el centro, por eso la ciudad estaba construida hacia el templo del centro y hacia afuera. Lo mismo que con el tabernáculo en el desierto. Qué importante es que Dios sea el centro de nuestras vidas. El mismo Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Si ellos cumplían su parte del pacto, si buscaban el reino de Dios y su justicia, como primero, todas las cosas iban a ser añadidas. Y qué bonita promesa para cada uno de nosotros. concluyo con lo siguiente. Dios quiere formar parte de cada una de nuestras vidas y nos ha dado absolutamente todo. Él lo único que nos pide es búscame, búscame como... Y viviréis. Y viviréis, exactamente. Y los invito a cada uno de ustedes a día con día a buscar a Dios. Él nos está esperando con los brazos abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!